Juan Temito Clés Montaz tuvo que hablar claro, tuvo que hablar claro con los fiscales que lo convocaron y que fiscales lo mandaron a buscar. Camacho y Jenny Berenice Reynoso, el director del PECCA, y Jenny Berenice Reynoso, la directora de investigación del Ministerio Público, interrogaron a Temo Montaz. Temo Montaz tuvo que ir a dar explicaciones del por qué en el PLD le ponen trabas a la Cámara de Cuentas para que haga las investigaciones que tiene que hacer sobre el uso de los fondos que le dio la Junta a ese partido electoral. Y Temo se defendió como tenía que defenderse. Le explicó, dice él a los fiscales, que durante su gestión de 11 meses en el PLD como presidente interino, él solo ha recibido una comunicación de la Cámara de Cuentas pidiendo facilidades para hacer una investigación sobre el manejo de los fondos y que inmediatamente él le contestó esa comunicación de forma positiva a la Cámara de Cuentas. Y que después él no ha tenido más solicitudes de la Cámara de Cuentas, pero que sí, la Cámara de Cuentas había hecho otras solicitudes a la antigua dirección que encabezaba Leónel Fernández Reina y Víctor Díaz Rúa. Entonces, señores, entonces, viene el problema. ¿Qué corresponde ahora? Si los fiscales de verdad están investigando, que tienen que citar a Leónel Fernández para que Leónel Fernández le dé las explicaciones que tiene que dar sobre este caso. Ah, ¿qué no lo van a citar? Pues entonces ustedes no están investigando nada, lamentablemente. Esa es la gran realidad. Si no citan a Leónel Fernández para que Leónel Fernández explique por qué él no hizo lo que tenía que hacer, por qué él no dio las facilidades a la Cámara de Cuentas de que hiciera esa investigación, entonces no se está investigando nada. Ya temo, le puso la bola en la cancha de la Procuraduría para que siga con el juego. ¿Va la Procuraduría a interrogar a Leónel Fernández? Yo lo dudo, pero ojalá, ojalá que lo hagan, porque sería una forma interesante de conseguir algo bueno para que se determine qué pasó ahí y por qué no le permitieron esa investigación a la Cámara de Cuentas. La Ciudaduría La Ciudaduría La Ciudaduría La Ciudaduría Gracias.